Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues qué gusto saludarles, bienvenidos a Telediario Express, soy Diana Alonso y ya estamos listos junto a Francisco Almedo para actualizar esa información y llevársela de manera dinámica y express. Francisco, qué gusto saludarte, buen día. Buenos días Diana, pues aquí ya estamos listos, prestos y dispuestos para llevarle la información express, tanto a nivel nacional como internacional. Recordemos que le vamos a actualizar lo que ocurre ya en Ecuador, luego del fuerte terremoto que ha afectado varias comunidades de ese lugar. También le vamos a llevar información de los operativos que en este momento efectúan las fuerzas de seguridad. Pero ahora vamos con nuestros titulares. Vecinos de San Marcos denuncian supuesta negligencia por parte de gobernador departamental. Decenas de guatemaltecos reunidos de nuevo en Plaza de la Constitución exigen transparencia y justicia. En los deportes, el Real Madrid ganó y goleó, mientras que el Barcelona perdió y la Liga Española más interesante. Nacional y nos vamos hacia el departamento de Retauleu, donde pobladores de la zona 1 de aquel lugar piden protección para un personaje muy querido en el departamento, pues aseguran que es víctima de discriminación. Aquí la historia. Marvin López, de 50 años, es una persona con capacidades diferentes que a diario labora en la venta de periódicos Ilustra Zapatos en el parque central de la zona número 1 de la cabecera Retalteca. Este denunció ante las autoridades competentes ser víctima de intimidación. ¿Sabía usted que hoy, 18 de abril, se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios? Bueno, se celebra todos los años el 18 de abril. Se trata de una jornada en la que, vea, se pretende tomar conciencia de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, así como aumentar los esfuerzos necesarios para su conservación. En esta fecha se realizan diferentes tipos de actividades, como visitas a monumentos y sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas periodísticas, para promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección. 8 de la mañana con 13 minutos. Ponemos a su disposición las redes sociales. Arroba Telediario GT es nuestro perfil en Twitter para que usted se conecte con la información las 24 horas del día, pero rápidamente seguimos actualizando la información. Así que Francisco Olmedo tiene un enlace donde ya se ha contactado con la unidad móvil. Francisco, adelante, amplíanos el reporte. Bueno, por supuesto, y vamos a enlazarnos con uno de nuestros compañeros que nos tiene información desde el lugar donde se encuentra. Adelante, es Jorge Navarijo el que nos tiene la información y considero que es siempre relacionada con los operativos. Adelante, Jorge. Así es, don Olmedo, en este momento pues llevándoles importante información en relación a los allanamientos que se encuentra realizando en Nisco. En ese momento una de las personas capturadas está siendo trasladada por elementos de seguridad. Según la información que tenemos en este momento, pues esta persona está siendo sindicada de los delitos de extorsión. Se trata de Elvia del Rosario Cotón de Mata. Esa es la persona que estamos viendo en este momento. Cabe destacar que, así como ella, otras cuatro mujeres han sido capturadas en estos ocho allanamientos que elementos de la Policía Nacional Civil se encuentra realizando. Tanto en jurisdicción de Nisco, así mismo también en la zona 6. Es parte de lo que queremos mostrarles. Una de las capturadas que en este momento es trasladada por elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal. Y que, bueno, ha coordinado estos operativos con la finalidad de desarticular esta banda que se dedicaba a extorsionar transportistas. Es parte de la información que en este momento le quiero trasladar, don Olmedo. Los operativos continúan y no se descarta que más personas resulten capturadas. Información a través de este reporte. Regresamos allá al estudio principal. Gracias por la información, Jorge. Ya son aproximadamente seis personas capturadas y los operativos continúan. Tanto en ese sector de Carolingia como en Ciudad Quetzal, donde son varios los operativos, así como en la zona 19, Colonia La Florida. Ahora vamos a un corte comercial y en breve más información. Al volver, Buzo encuentra antigua especie acuática de iguana en profundidades del mar. Vamos a continuar actualizando la información. Ahora Edgar Quiñones se encuentra allá en el Centro Histórico y nos va a hablar sobre un importante festival que se va a realizar en ese lugar. Adelante, Edgar. Te copiamos. Gracias y continuamos llevándole a usted información importante a través del sistema IPTV. Completamente en vivo de todo el acontecer nacional. Me encuentro justo aquí en la Plaza de la Constitución, Plaza Central. Un lugar emblemático por toda la historia que encierra este lugar ha sido escenario clave para una serie de acontecimientos. Ustedes recordarán en el 2015 una serie de manifestaciones de la población en contra de la corrupción. Hoy el escenario principal del Festival del Centro Histórico 2016. Un festival que le invita a usted a conocer y a celebrar parte de la historia del Centro Histórico de la Ciudad Capital. Vea usted cómo amanece la Plaza Central este lunes 18 de abril. Ya inicio de semana, casi mitad del mes, ya a punto de finalizar este mes de abril. Vea usted, esta es la situación de la Plaza Central. Una plaza que luce hermosa. Ya los trabajadores de la Municipalidad de Guatemala se encuentran preparando detalles para que usted, como guatemalteco, visite la Plaza Central y festeje el Centro Histórico de la Ciudad Capital. El Festival del Centro Histórico concluye el domingo 24 de abril y está abierto a todo público de lunes a domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Yo le hago la invitación, la cordial invitación a que visite el Festival del Centro Histórico y sea partícipe de esta serie de actividades que nos permiten conocer un poco más acerca de la historia, le repito, del Centro Histórico de la Ciudad Capital de Guatemala. Sin lugar a duda, pues, una serie de actividades que usted no debe perderse con toda la familia, con los amigos y por qué no con esos seres que amamos para poder cambiar y salir de la rutina. Inicie su día con una sonrisa, recuerde siempre mantener una buena actitud, por lo pronto yo regreso con usted. Gracias por la información, Edgar. La invitación está hecha para que puedan ustedes asistir a estas actividades allá en el Centro Histórico. Pero ahora vamos al plano internacional y es urgente, según indica... Ahora tenemos información desde Amatitlán y es que tres hombres han sido capturados por agentes de la Policía Nacional Civil. Estos tres hombres están sindicados de realizar asaltos. Para ello utilizaban una granada de fragmentación, así como un arma de fuego hechiza. Y en una motocicleta intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron reducidos al orden por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil. Los detenidos ya fueron identificados como Guafre Rolando Pérez, de 20 años de edad, Enrique López Tomás, de 22 años, y Óscar Barías, esta última persona de 18 años de edad. Aquí está la granada de fragmentación y el arma hechiza que utilizaban para amedrentar a sus víctimas. Esta es información de último minuto desde Amatitlán. Y también les dimos a conocer anteriormente sobre un ataque armado que había ocurrido en la 20 calle final de la Zona 10. Aquí nos llegan ya las primeras imágenes del vehículo de color rojo con placa particular 610 BTE, que conducía un hombre que fue atacado a balazos. Bomberos municipales de esta capital lo han trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Su estado es de pronóstico reservado, indicaron los socorristas. Por el momento no ha sido identificado. El vehículo permanece en el lugar a la espera del Ministerio Público para iniciar con las pesquisas del caso y tratar de dar con los responsables. Son informaciones que les tenemos de último minuto con relación a los sucesos. Ahora continuamos con Diana. Algunos médicos del Hospital San Juan de Dios se unieron durante el fin de semana al movimiento de La Plaza Vive. Algunos salieron con mantas y otros en bicicleta donde se ponía en evidencia las condiciones que prevalecen en ese hospital. Con consignas y silbatos, los galenos recorrieron algunas calles del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de la Constitución, solicitando autoridades que se priorice el tema de salud, destacando que las limitaciones no les permiten realizar bien su trabajo y alertando que han pasado más de tres meses y no ven avances o cambios importantes desde la cartera. Mientras tanto, el presidente en funciones aseguró que el gobierno cumplió con la orden de la Corte de Constitucionalidad. No obstante, reconoce que esta crisis es profunda y que viene de muchos años atrás. Pero nosotros estamos tratando, yo dije, le estamos quitando a otros ministerios y se dieron 1.800 millones en este trimestre para tener el stock, porque incluso, se imaginan ustedes que la Procuraduría General de los Derechos Humanos iba a proceder a enjuizar al ministro si no habían medicamentos en los hospitales. Cuando no es verlo de esa manera, para castigar a alguien sin que se le dé la oportunidad de trabajar y de conseguir los medios, y el día de hoy, yo antes de venir aquí a Había Nueva, hablé con el ministro de Salud y me dijo que ya todo el abastecimiento estaba cubierto y que no había razón para que la Procuraduría de los Derechos Humanos estuviera insistiendo en enjuiciar.